La aplicación de la inteligencia artificial en dermatología, la verdad es que tiene muchos campos. Ya llevamos cinco años trabajando intensamente en nuestro servicio y los grupos llevan más tiempo. Ya hemos visto cómo puede tener aplicación en la clasificación de imágenes dermatoscópicas, clasificación de tumores, imágenes histológicas y realmente este año, ya el año pasado la gran revolución fue la aplicación de ChatGPT. ChatGPT es una herramienta por todos conocidos que a priori todo el mundo habrá jugado y que realmente tiene unos usos que realmente en dermatología estamos viendo que son muy útiles, desde elaboración de guías para pacientes, elaboración de vídeos, recomendaciones, a nivel de análisis de datos, podemos proporcionar algún documento o Excel y nos va a sacar estadísticas, incluso la generación de artículos científicos, bueno, es verdad que eso está un poco todavía en el tema controvertido de si sería plagio o no, pero bueno, por lo menos para dar una idea general, pues nos puede ayudar bastante. Precisamente una de las ponencias que hemos hablado en este congreso es el uso de 10 aplicaciones de ChatGPT en la gestión, en la que nos va a permitir pues desde hacer informes para la gestión, para nuestros gestores, para nuestros gerentes, donde podemos solicitar alguna plaza, alguna ampliación y hemos visto cómo se puede hacer. La generación de presentaciones en Powerpoint de manera automática, incluso es un potente, es un potente, una potente aplicación para generación de código de programación, de tal manera que nos va a dar códigos para tareas que vamos a automatizar repetitivamente, como el ejemplo que poníamos en la sesión para análisis de costes de fármaco o incluso en la generación automática de partes de quirófano, son solo algunas de las utilidades que podría tener en la gestión.